¿Por qué actúas de esa manera? Si farsante no soy Sabe que nunca te dejaría Y que por nadie te cambiaría Lo nuestro no fue dañado Y lo improvisado siempre es mejor Nuestro amor estaba destinado Por conocerte gracias a Dios Baby, you taste like lemonade I never want you to go away Baby, you taste like lemonade Como ni nada Baby, te siento cerca Y no quisiera alejarme de ti Tú tienes la receta Escucha lo que te tengo que decir Lo nuestro no fue dañado Y lo improvisado siempre es mejor Nuestro amor estaba destinado Por conocerte gracias a Dios Baby, you taste like lemonade I never want you to go away Baby, you taste like lemonade Como ni nada Como ni nada Baby, you taste like lemonade I never want you to go away Baby, you taste like lemonade Como ni nada Baby, you taste like lemonade MeAD Lo bonding El rough Ni nada Como ni nada Soy kao Cuểu das ipes Es tan Es tan Las Gracias por ver el video.